Listo. A ver, salón. Empezamos entonces. Total silencio. Por favor, escúchame. Números irracionales. ¿Correcto? Ya está. A ver, présteme por favor atención. Total silencio. Tengo personas que están con el micrófono apagado. Yo no tengo... Escúchame. Si yo no... Si no los registro y no les puedo poner nota después, no es la culpa. Ya les dije que todos deben tener el micrófono prendido. Pero por favor, quédense en silencio. ¿Ya? A ver, préstame tu atención. A ver, ¿quién me puede leer la definición? A ver, ¿quién dice yo? Yo. A ver, yo leo, yo leo. A ver, regístrate con tu nombre, por favor. Un favor, chicos. Cada vez que alguien participe, diga yo y diga su nombre. Diga su nombre porque el sistema automáticamente te va a registrar. Pablo, Pablo, Pablo. ¿Quién lo va a leer? ¿Qué te agarras? A ver, ¿quién lo va a leer? Yo, Sofía Díaz. Ok, Sofía Díaz. Yo he dejado primero. Léelo fuerte, por favor. Vamos. Sofía. Sofía, léelo fuerte, por favor. Un número irracional es aquel que tiene infinitas cifras decimales periódicas. Un número irracional no se puede expresar como una fracción. Correcto. A ver, atención. ¿Qué cosa era un decimal periódico? ¿Se acuerdan qué cosa era un decimal periódico? Miren acá. Todos miren, por favor, a la pizarra. Que tiene ese, profe. Sí, dime. Profe, yo. Tu nombre, dime tu nombre. No me digas yo, dime tu nombre. Anderson, profe, Anderson. Correcto. Sí, señor. Un ratito, un ratito. Los demás, silencio, por favor. Profe, ¿un decimal periódico es el que tiene sus cifras infinitas? Corre, muy bien. Otra participación. A ver, ¿qué es un decimal periódico? Muy bien. Yo, Ítalo. Ítalo, dime. Ítalo. Ítalo, te escucho. Un número irracional es periódico. Wow, profe, profe. No escucho, no escucho a Ítalo. No escucho a Ítalo. Tiene infinitos. ¡Cortado! No, nunca termina. A ver, déjenme que yo maneje el silencio. ¿Qué hace? Doctor Robert. Sí. Doctor Robert, también un número periódico es el que se puede expresar como fracción. ¿Qué tiene tu nombre? ¿Qué tiene tu nombre? Anderson. Anderson. Tráyense. Un número, también se puede expresar como fracción, ¿no, profe? Correcto. A ver, miren todos acá. Muy bien, Anderson. Miren todos acá. A ver. A ver, miren todos acá. Miren todos acá. ¿Ven lo que estoy escribiendo? Sí, profesor. Un número periódico, oscuro. Ay, ya te peguen. ¿Qué entienden de esto? ¿Qué cosas se está repitiendo? El 25. El 25. El 25. Primera pregunta, ¿lo puedo escribir así? ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Se puede escribir así o no? Sí. A esta parte que se repite se le llama periodo. Se le llama periodo. ¿Qué cosa es el periodo? Es la parte decimal que se repite infinita. Infinita. Mente. Mente. Muy bien. A ver, miren acá, por favor. Miren acá todos. Miren lo que estoy escribiendo. Miren lo que estoy escribiendo. Es un periódico mixto. Ajá, porque se repite solo. ¿Por qué se llama mixto? El 4. El 4. Muy bien. Un favor. A ver, solo una parte. Muy bien. A ver, escúcheme, chicos. Escúcheme. En silencio, escuchen. Escuchen, por favor. A ver, necesito que la persona que participe, participe rápido y que además diga su nombre. Por ejemplo, por ejemplo, Robert Montoya. Robert Montoya. Este número es un periódico mixto porque se repite solamente una parte. Punto. ¿Sabes por qué necesito que digas tu nombre? Porque el sistema te va a registrar automáticamente la participación. Y al final yo lo puedo ver. Pero si tú hablas y no dices tu nombre, el sistema te pone desconocido. Por lo tanto, ¿cómo te puedo calificar si no... ¿Tenemos que decir nuestro nombre y apellido o no nuestro nombre? Nombre y apellido, obviamente. Nombre y apellido. ¿Tenemos que decir nuestro nombre y apellido o no nuestro nombre? ¿Tenemos que el primero o no el primero? Una pregunta. ¿Puedo escribir de esta manera? Sebastián, déjate un poquito del micro, dicen, porfa. ¿Se me va a hacer un propio timpano, mano? ¿Tú me pagas el médico? A ver, atención. Las personas que están haciendo desorden, las voy a eliminar del chat, por favor. Sí, profe. Desactiva el chat. No me entiende. Atención. De acá yo los puedo eliminar de la clase, por favor. Quiero silencio, no quiero escuchar a nadie. Sí, profesor, pero es que el profesor de Edgar quiere que apaguemos el micro. No, no, no. Tengan el micro abierto, por favor. Explíqueles, esa que nos dice. Ya, ahora yo le escribo. Tengan el micro abierto, por favor. Tengan el micro abierto, pero permanezcan en silencio, ¿ya? Ya, a ver, vamos a empezar. Miren, por favor. Entonces, estos son, lo que yo he puesto acá en la pantalla son números decimales periódicos, porque hay cifras que se repiten infinitamente. Pero a ver, miren lo que voy a escribir ahora. Miren lo que voy a escribir. ¿Qué pasa si yo escribo esto? Miren, por favor. Miren lo que voy a escribir, por favor. ¿Ven los puntos suspensivos? Sí. Sí. Ese es un número decimal infinito. Pero yo les pregunto, ¿tiene periodo? ¿Tiene periodo? ¿Ustedes ven alguna cifra decimal que se repite infinitamente? No. No. No, ya, eso que está ahí es un número irracional, ¿correcto? ¿Está clara la definición de número irracional? ¿Está claro o no está claro? Contéstenme sí todos, por favor. Sí. Sí. Ok, listo. Entonces, vamos acá a la clasificación primero, ya. Préstenme atención. Por favor, préstenme atención para esta primera parte, para que no se confundan. Número irracional al algebraico son aquellos que son soluciones inexactas de una ecuación algebraica. Miren este ejemplo. X cuadrado igual a 2. Miren ese ejemplo. X al cuadrado igual a 2. A ver. Esto de acá, yo les pregunto, ¿esto qué está acá? ¿Es una ecuación verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Cómo sabes que es una ecuación? ¿Cómo te das cuenta? Que es una variable. Ya, muy aparte de eso. ¿Cómo me doy cuenta que es una ecuación? Por la igualdad. Muy bien. Dime tu nombre. Cristiano Barrete. Muy bien, por la igualdad. A la hora que yo resuelvo esto, una ecuación de segundo grado. Porque tiene exponente. Porque tiene exponente. Exponente. ¿Qué exponente tiene? ¿Qué exponente tiene eso? Al cuadrado. ¿Qué exponente tiene esto? Exponente al cuadrado. Al cuadrado. Exponente 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 al cuadrado. Una ecuación cuadrática tiene dos respuestas. Correcto. Miren acá este ejemplo. Miren acá este ejemplo. Correcto. A ver, miren acá. Este 5 pasaría al otro lado. ¿Están restando? Muy bien. Restando. Y si yo el 5 lo paso al otro lado. Si este 5 lo muevo para acá. ¿Cuánto quedaría este lado? Estando. Ah, cero. ¿Perdón? La derecha sería cero. Cero. Una preguntita. Esto se debe parecer a algo que hemos visto el año pasado. Diferencia de cuadrados. Dime tu nombre. Anderson. Muy bien. Diferencia de cuadrados. A ver. ¿Cómo es el desarrollo de esto? B por A menos B. Hablen, hablen. Vamos. Profesor, soy Anderson. A más B por A menos B. A más B. Muy bien, Anderson. Acá el sistema te registra. No escuché nada. A menos B ¿por cuánto? Menos B. Menos B. Por A más B. Diferencia de cuadrados. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Producto notable? Sí. A ver. Entonces. Una preguntita. Corríjanme. ¿Esto lo podré escribir así? A ver, corríjanme. Ustedes me dicen si está bien o está mal. Esa le pongo raíz de circo y lo elevo al cuadrado. Quiere que me digan. A ver, pero díganme su nombre por ahora. Si esto que he puesto... ¿Está bien o está mal? Profe, está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Dime tu nombre. ¿No me está mal llamando su nombre? Está bien. Está bien. Está bien. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Muy bien. Está bien. A ver. Voy a preguntar a alguien. Bien, boteo Navarro. A ver. Silencio. A ver, este, Brian. Brian Carpio. Brian Carpio Brian Carpio no está en la clase ¿Qué está? A ver, Brian, contesta fuerte por favor ¿Puedes explicarme? ¿Puedes explicarme? Brian, ¿puedes explicarme acá? Profe, profe, profe Profe, me escucho, me escucho ¿Por qué esto es lo mismo, Brian? Eso que he puesto de amarillo Brian Carpio, repórtate ¿Por qué esto de acá está en amarillo? ¿Puedes explicarme por qué esto es lo mismo o es diferente? A ver, ¿quién me lo puede explicar? El que quiere participar, que hable fuerte y me diga su nombre Profe, profesor Soy Antoinette en Guamá Sería porque la raíz de 5 le fue al cuadrado Sería esa raíz multiplicada por lo mismo Profe, profe Muy bien, muy bien, Antoinette Excelente Un favorcito Esos caballeros que están intervirtiendo cuando alguien está hablando Los voy a retirar de la clase Los voy a eliminar de la clase Les voy a colocar en asistencia Sabri no, no te escucho Pero, ¿qué pasa? Paulo, no escucha a Antoinette ¿Perdón? Esto y esto es lo mío Porque el cuadrado con la raíz se elimina A ver Sabri no se escucha ¿Puedo escribir esto así entonces? A ver, corrí conmé ¿A ti Miriam si se escucha? Pero Sabrina, ¿no? Sí, los escucho, pero a ver, hagan todo silencio. Todo silencio. No quiero escuchar nada. Todo Sabrina. A ver, siguen hablando. Hay una señorita que está hablando, que está estudiando la indicación. Por favor, en silencio. A ver, esto sería X más raíz de 5 y X menos raíz de 5. O sea, A más B y A menos A menos B. Correcto. Entonces, si esto yo lo igualo a 0, lo igualo a 0. O sea, voy a hacer el primero nada más. X más raíz de 5, lo igualo a 0. Raíz de 5, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa al otro lado? ¿Cómo pasa al otro lado? Este raíz de 5, ¿cómo pasa al otro lado? Negativo. 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 Ahí sale una respuesta. Menos raíz de 5. Y date cuenta que si el otro lo igualo a 0 también, este que está acá, lo igualo a 0. Sería X igual a raíz de 5. Y ahí salen las dos respuestas. ¿Lista eso claro para todos? Sí. Ahora sí, vamos a la clasificación. Por favor, présteme atención todos. Tenemos dos tipos de irrazonales. Los alfiebraicos. Los alfiebraicos. Los alfiebraicos. Los alfiebraicos. Los alfiebraicos. Dime. 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 ¿Qué algunos que no saben? Nos escuchan. Dime. Dime, ¿habí una sola persona? Vmeno. Dime. A ver, hay una pregunta. Bueno, una. ¿Qué pregunta, te pregunta, pero no me escuchas. No se escucha. ¿No me escuchas? ¿Más la bulla? ¿Qué visión prendida que la paga? Pero, pero te escuchan más alrededor de los que están que su voz. Sí. Joder, la pula, ¿me escuchas? No se escucha, porque no me escucha. A ver, a ver. Si al salen tiene una televisión prendida, que la apaguen. Que la apague, ajá. A ver, un ratito, yo voy a dar la indicación. Un ratito, en silencio. Acabo de decir un ratito, por favor. A ver, la persona que tiene el televisor prendido, por favor, bájale un poquito. Está abierto la luz. A ver. A ver, ya, miren acá, chicos, concéntrense acá. Concéntrense acá. Irracionales hacia la raíz. Profesor, profesor, dice Sabrina, ¿por qué le puso la raíz? Ah, ya. Ah, no, si la raíz puso nada, ¿por qué le puso? Sabrina no puede hablar. Ya, lo que pasa es que cuando yo tengo cinco, correcto, si yo le pongo la raíz y lo elevo al cuadrado, no pasa nada, porque el cuadrado con la raíz se termina eliminando y sigue siendo cinco. ¿Me entiendes? ¿Correcto? Sigue siendo cinco. Bien, o sea, no pasa nada. Por eso le pongo la raíz, pero al mismo tiempo lo elevo al cuadrado, pues no pasa nada, sigue siendo cinco. ¿Me dejo entender? A ver, miren acá. Números irracionales algebraicos. Ya saben, son los que tienen esta forma. Ahora, tenemos los trascendentes. Los trascendentes. ¿Cuáles son los irracionales trascendentes? Aquellos números, como el pi que ustedes conocen, 3,14, 16. Este es el número áureo. O un número natural elevado a una raíz, también es un número trascendente. No salen de una ecuación como acá. Simplemente son números que están en la naturaleza. El número pi, el número áureo. Esta letra significa áureo, ¿correcto? O un número natural elevado a una raíz, ¿correcto? Entonces, en resumen, escúcheme. Los irracionales son aquellos que son decimales infinitos. Miren este de acá. Miren todos este de acá. Decimales infinitos, pero no tienen periodo. No tienen ningún decimal que se repita. O sea, no es un periódico puro, tampoco es un periódico mixto. Como el caso de pi. Puedes activar el chat. 3,14, 15, 16, 9, 5. Sí, por favor, profesor. Activa el chat. Ok. Vamos a hacer una... Escúchame. Escúchame. El chat queda grabado para mí. Quiero ver quiénes son las personas que están escribiendo durante la explicación porque no les voy a permitir el ingreso para las próximas clases. Voy a reportar a los padres. No me estás entendiendo. Están preguntando si les escuchan porque dice... Le había preguntado a Ashley que si usted la está escuchando porque había hablado. Y que no se la había escuchado. Sí la escuché, sí la escuché. Sí la escuché. Entonces, ¿por qué no me hace caso? Profesora, hace rato le estoy diciendo que no lo escucho bien y no me hice caso. Profesor, es que sí. Es que hay personas que están queriendo hacer preguntas. Entonces, nomás lo están haciendo por el chat porque no le funcionan los micrófonos. El audio. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por eso he pedido que prendan el micrófono. No, profe, es que Sabrina, por ejemplo, no tiene. No le funciona el micrófono. No, no le funciona el micrófono. Y hacen las preguntas por el chat. Pero hay otras que se han echado por las curas, profe. Quiero hacer preguntas por aquí ya que no me escuchan. ¿Por qué no estáis parado? A ver, un ratito. Samira tampoco puede hablar. Pero, ¿tiene el audio prendido su micrófono? El mío sí. Creo que Samira sí, no sé. Sabrina, no, no. ¿Tiene ese micrófono prendido? Sabrina. A ver, ¿usted me escucha? No, Sabrina, que sí lo tiene prendido, pero no funciona. ¿Usted no escucha? Te estoy escuchando. No puedo. Es problema del laptop. No me escuchan. Sabrina. Ya la escuchamos. Ya la escuchamos, ya. Es que tiene que prender su micrófono y alzar el volumen, pues. Si no, ¿cómo la voy a escuchar? Ya, Sabrina. Falta Samira. Samira tampoco puede hablar. Samira, a ver, tú prende tu audio e intenta hablar. Samira, ¿me escuchas? Samira, prende tu audio y habla. A ver si me escuchas y se te entiende. Samira, prende tu audio y habla. Prende tu micrófono. El mío está prendido. Pasado, el mío está prendido. Pero te queremos escuchar a ti, Samira, lo que tú hagas. Samira Colán, prende tu micrófono. Samira, prende tu micrófono, pues. Para escuchar, sí. Para quién, sí. Ah, para que te puedan escuchar. Apolo está con el micrófono. Apolo está con el micrófono. Taira Belén, con el micrófono. Camila Ramos, micrófono. Franco, micrófono. Gerardo, micrófono. Ina Ruelas, micrófono. Joaquín Pérez, micrófono. Samira Colán, micrófono. Santiago, micrófono. Apagado. Yo sí estoy. Yo creo que apago el micro cada vez. Yo prendo el micro cada vez que hablo. Ya, correcto. Ya, Samira Colán, ¿está ahí? Ya, a ver. Pensé que sí se escucha, pero no lo entiendo. Ya, a ver, miren acá, chicos. Ya, a ver. Entonces, resumiendo. Porque quiero ir a la práctica con ustedes, rápido. Un número racional es aquel, entonces, como estos que están acá, el valor de pi. Es un decimal, es un decimal, correcto, infinito, infinito, ¿está bien? Pero no tiene cifras que se repitan. El número pi, este ejemplo de acá también, eso es un irracional. Tenemos los algebraicos, que tienen esta forma, miren. Es la respuesta de una ecuación cuadrática. O tenemos los trascendentes, que son como estos, ¿está bien? A ver. Vamos un ratito a la siguiente página. ¿Pueden ver esta página de acá? Sí. A ver. Les doy, a ver. Voy a ir preguntando uno por uno. Resuelvan esto. Grito. A ver. Estoy registrando a esas personas que están gritando. Las voy a eliminar de la clase. A ver, vamos, desarrollen esto. Clasifiquen cuáles son racionales y cuáles son irracionales. A ver, vamos. Voy a ir preguntando. La uno, irracional. A ver, a ver. Todavía no me contesten. Solamente una hojita. Pongan la respuesta y yo voy preguntando. No. Coloquen en una hojita si es racional o irracional. Yo voy preguntando. Vamos a empezar por ahí. ¿Ya? No. 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 ¡Suscríbete! Resuelvan, por favor. Solamente coloquen si es racional o irracional. Solamente coloquen si es racional o irracional o irracional o irracional o irracional o irracional. ¿Quién habla? Dime tu nombre. Anderson. Dime. ¿Terminaste? Sí, profesor. Ya, un ratito. Profesor, yo también. Ya, muy bien. He dicho que me digan su nombre. Mariel, Mariel, por favor. Muy bien. Muy bien. A ver, voy a ir preguntando, ¿ya? A ver, este, Sabrina Paredes. Por favor, en silencio todos. A ver, total silencio. Sabrina, te mandaba un mensaje por el chat. Profe, no la escucho. Sabrina dice que todavía no acaba, yo la he escuchado. Ya, solamente quiero que me conteste el primero. ¿Es racional o irracional? El uno. ¿Qué, profe? Pablo, Pablo. ¿Qué, profe? ¿Qué, profe? ¿Qué, profe? ¿Qué, profe? Profe, Arianna. ¿Qué, profe? A ver, Arianna. Sí, racional. Arianna, dime la respuesta de primero. Arianna. Racional, profe, racional. ¿Arianna? ¿Yo, profe? Arianna, si no estás atenta, no puedo hacerte parte de su cara. A ver, este, Ítalo. Es que no escucho, profe, yo no escucho nada. Profe, profe, es racional. Ítalo, la uno es racional. Es racional. Ya, ¿cómo te das cuenta que es racional, Ítalo? Que, porque no tiene los puntos suspensivos. Claro. Un número racional tiene que ser infinito. Infinito, sí. Esto de acá es... La uno no tiene puntos. Este de acá es racional. Pónganle racional a ese. Pónganle racional. Racional, sí. Pónganle racional a ese. ¿Verdad? Recuerden que racional se pone Q. Este... Ponte bien los audífonos, te van a caerse aquí. Racional, profe, el segundo de racional. Este, un favor. Estoy registrando a esa persona que está escribiendo. Lo voy a retirar de la clase permanentemente. Ya no va a poder entrar más. Profe, dice Amy que no escucha nada. Sí, pero es su audio de ella. Es por el iPhone. No, profe. Es que mucho hablan los demás. O sea, deberían prenderlos solamente cuando van a participar. Como yo. Pero, 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 profe, quiere que todos participen. Ya. Quiero que todos participen. Quiero el segundo. No, Pablo, porque no hay problema. Yo, profesor, yo, yo, yo. Profe, 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 Pablo, 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 Pablo. A ver, Pablo. Ítalo. Pablo. Racional. Perdón, racional o irracional. Irracional, irracional. 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 Quiero el tercero. A ver, Ashley. A ver, Ashley. Racional, profe. Ashley, habla muy bien. Silencio, joven. Silencio. He dicho Ashley. A lo mejor no se escucha. Ashley, te estoy escuchando bien. Habla claro. ¿Cuál de las dos? ¿La segunda o la tercera? ¿No estás atenta? No, es que primero va a estar en la segunda y no ha puesto nada y luego pasa la tercera y está terminando de recibir. Ashley, te pregunto por la tercera. Irracional. ¿Perdón? Irracional. 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 A ver, es que Ashley, te demoras demasiado. ¿No estás atenta en la clase? ¿Puedo darme cuenta? Sí, es irracional. Ya, a ver, Sebastián García. Sí, profe, lo escucho. En la número cuatro, ¿qué le ponemos? Irracional, racional. ¿Perdón? ¿Qué le ponemos a la cuatro? Irracional, correcto. Irracional. A ver. Profe. A ver. Profe, te lo ha dicho. Un ratito, pero ella parece que te lo ha dicho. A ver, este... Antoinette, la cinco. Racional. ¿Perdón? No, profe, racional, racional. La cinco, ¿qué es? Racional. Racional, muy bien. Racional. Profesor, seis. A ver, encerra. Caira Camino. A ver, encerra. A ver, encerra. Nadie atrás de decir irracional. Irracional. Paulo, Paulo, irracional. O sí es irracional. Le he preguntado a Belén, Belén Camino. Sí. Belén, la seis, ¿qué le pongo? Irracional. ¿Perdón? ¿Perdón? Irracional. Irracional, correcto. Muy bien, muy bien. Este, a ver. Cesar, yo, profesor. Cesar, yo. Haga tu cámara. Dímelo. Cesar, Josías. Dime tu nombre, no me digan yo. No entienden, ¿no? Josías. A ver, Josías. Bien. Ítalo, ya participaste. El siete, irracional. Josías. El nacional, el siete. Sí, irracional. El siete. La ocho. Ocho. Shalen, la ocho, ¿qué le pongo? Ración. ¿Salen, cómo te pones? Racional. ¿Perdón? Racional. 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 Es que no se entiende. Racional. Sabrina, ¿qué le pongo a esto? No se le escucha, profe, lo que está diciendo, porque, como ya dijimos anteriormente. No, es racional. Si no, dice, Sabrina. Están haciendo, están haciendo muy alrededor, entonces no se puede entender lo que dice. Racional, profe. Se dice que es racional. Acaba de mal. Se dice que es racional. La ocho, ¿qué le pongo a esto? Ya, a ver. No se orgullo. Ya. La diez, a ver, este, Ana Paula, ¿sena qué? Dígame, profe. La diez, ¿qué le pones? No. Irracional. Irracional. Irracional, profe. Ya, las personas que participan, si no me dicen su nombre, es que no se van a participar. Tracional, mantiene a Barrete. Ya, es. ¿No pones en la Paula? Es que es una Paula que lo tiene que ser más rápida. Ya. A ver. Ya. A ver, la once. Cosías, racional. Cosías, ¿qué le pongo? Razional. Cosías. Nada de evitar el disco, profe. Adicional, profe. ¿Qué le dejó racional? Es un irracional ¿No es racional? Es irracional ¿Y la 12? Racional, profe Racional, profe Es final Ya, Ariana, concéntrate He pedido que me digas tu nombre Ya, racional, profe Es final, racional Ya, es racional, muy bien Ya está Ok Es solo una pregunta, soy Carlos Dime, Brian ¿11 no sería irracional? No No, porque No, no Dicen que no tiene raíz La 11, Brian, es un irracional La raíz cuadrada de este decimal Sale un infinito Así como este Un infinito Un infinito y no tiene periodo Es un irracional Sí ¿Ya? A ver Salón Vamos a la parte de abajo Por favor Vamos a la parte de abajo Vamos a la parte de abajo A ver acá Irracionales algebraicos o trascendentes Ya, a ver Vamos a hacer algunos nada más A ver El número 13 Recuerden ¿Qué cosa era un algebrádico? Cuando sale de una ecuación de segundo grado La respuesta Así como este Miren aquí en la pantalla Así como este Miren en la pantalla Y los trascendentes Como el valor de pi El número audio ¿Correcto? A ver Si yo les pregunto por la 13 A ver Yo voy a preguntar a una persona Solamente me contesta A ver Joaquín Joaquín Pérez Joaquín Pérez ¿Cómo está Joaquín? ¿Alguna se apaga en su audio? Este Sí Marjorie Marjorie Tampoco está Marjorie A ver Nicole Tazo Nicole 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 Tazo La 13 ¿Qué le pones? ¿Es un irracional algebraico o trascendente? Trascendente Trascendente Pablo Pablo A ver Pablo trascendente Trascendente Colóquenle ahí T de trascendente Trascendente A ver La 14 A ver Que me conteste Por favor Pablo Natalia Natalia Aquino Natalia La 14 ¿Qué le pones? ¿Algebraico o trascendente? Mira que tiene una raíz Natalia Algebraico o trascendente Algebraico son así Algebraico Y trascendente son estos ¿A cuál se parece más? Natalia Aquino Santiago Santiago Pablo Santiago Santiago ¿Qué le respondió? ¿Qué le respondió? ¿Qué le respondió? ¿Qué le respondió? ¿Qué le respondió Natalia? Natalia Algebraico o trascendente Algebraico 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 Ya Ahora sí has hablado fuerte Pues hija Tienes que hablar fuerte Profesor A ver fuerte Ya Profe Que me escucho más ruido Externo Hay mucho ruido Externo Ya Para la próxima Ya Para la próxima La clase de la semana Ya vamos a hacer unos cambios ¿Ya? Vamos a Sí, profe Ya, no se preocupe Vamos a hacer algunos cambios Exquitio, profe La 15 A ver Alguien que me conteste ¿Qué le pongo? Profe No me digas yo Profe Espinel Algebraico Muy bien Profe Dime No, pero le respondí antes Sí, profe Solo dime tu nombre Para registrarte Profe Dice Ana Paula Algebraico Ya Ana Paula Algebraico Lo mando Algebraico Profesor Escuchen chicos A ver, atentos El sistema solo registra Si hablas muy bajo El sistema no te capta Si hablas diciendo yo El sistema no te capta Si hablas diciendo profe El sistema no te capta Lo único que tienes que decir es Por ejemplo Ana Paula Algebraico Espinal Algebraico Paulo Becerra Algebraico Nada más ¿Correcto? A ver La 16 ¿Qué le ponen? Espinal Espinal Trescendente, profe Muy bien ¿Quién más? Trescendente 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 Santiago López Trescendente Trescendente ¿Me escuchó? Sí Trescendente El sistema registra solo Trescendente 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 Ya, una preguntita para todos ¿Cómo se da encuesta Que esto es trascendente? Porque tiene pi Trescendente 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 Escúchame todos en silencio Por favor A ver Escúchame todos en silencio Que falta poco tiempo No se va a tiempo La tarea que se envió Por IDUCAI Correcto Es para presentar El día Lunes 13 Máximo hasta las 6 de la tarde El sistema te registra Tienen que mandarlo por IDUCAI ¿Correcto? Ya Listo Ahora ¿Qué me van a resolver? Me lo van a enviar Ahora más tarde Por favor Esta parte que falta Hasta la número 24 ¿Correcto? ¿Me dejó entender? Mira, profesor Esta parte que falta Hasta la número 24 Miren un ratito Esta parte de acá Miren por favor Esta parte de acá Profe ¿Es la página 21? Miren esto Profe ¿Es la página 21? Es la página 25 Página 25 Libro de actividades ¿Ya? A ver Esto con la calculadora Lo tienen que sacar Pero aproximando al centésimo Por ejemplo Pi es 3,1416 Entonces como dice al centésimo Coloco solamente Así Mira 12 Miren Están mirando ¿No? 3 Por 3,14 ¿Por qué pongo dos decimales? ¿Por qué pongo solamente dos decimales? Porque es el centésimo Porque es el centésimo Porque es aproximación al centésimo Exacto Dime tu nombre siempre Muy bien Muy bien Muy bien Se multiplica Lo restan Y entonces Hacen la aproximación Nada más O sea Solamente tienen que reemplazar Raíz de 7 Raíz de 2 Raíz de 5 Correcto Y resolverlo ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me refuerda también al centésimo? Al centésimo Sí Siempre al centésimo ¿Ya? ¿Correcto? Sí ¿Qué faltaba terminar de la parte de arriba? ¿Y cómo se lo mandamos? Faltaba Por Jotos Si quieren Por Word Por Word No hay ningún problema Como gusten Como les sea más Me lo mandan Como les sea más fácil ¿Estamos de acuerdo? Sí Lo voy a mandar por Word Una consulta ¿Los ejercicios son el 21 al 24? ¿O toda la pasión? Toda la pasión Dime tu nombre Para registrar la pregunta Santiago Santiago López López Acá estoy mira Con una llave señalando lo que falta De la 15 a la 20 Y esta parte que está abajo ¿Está claro? De la 15 hasta la 24 ¿No, profe? Sí De la 15 A la 24 Voy a programar el sistema Para que lo Para recepcionar lo máximo Hasta las 3 de la tarde ¿Está bien? Sí, profe Y eso le envío ¿A qué hora? Máximo hasta ¿Cuándo, profe? Hora máximo ¿Cuándo, profe? Martes Hora máxima Hasta las 3 Hoy día Hoy 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 ¿Hoy? Tenemos otra clase O sea, tenemos clases seguidas Profe, tenemos clases Tenemos clases a las 3 Ya, hasta las 5 Hasta las 5 Sí, profe ¿Está bien? Sí, profe Mañana Son poquitos Son poquitos Un poquito Desde las 15 Ya, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Mira, a ver Para que puedan descansar un poco Voy a poner el sistema máximo Hasta las 7 ¿Está bien o no? Ya, hasta las 7 Sobrado Sobrado Sobradazo ¿Está bien o no? Ya, profe Escúchenme chicos Para la próxima semana Que también tenemos reunión virtual Continuamos con el libro La tarea que está en Idukai Me la tienen que enviar el lunes 13 ¿Me dejo entender o no? Sí, la de la página 30 Estén en Idukai Me la envían el lunes 13 ¿Ya? Esa tarea no entendí En orden Escríbeme por Idukai Yo te contesto Escríbeme ¿Está bien? Te escribo por Idukai O sea, si es que tienen alguna duda Me escriben por Idukai Yo les contesto Mándenme un mensaje Yo les contesto Profe, ¿no puede darnos su WhatsApp? Fácil No, todos pasen sus números Para que el profe les agrede Van a tener muchas admiradoras, profe Me van a acosar demasiado Ese problema Ay, profe Sí, ahí sí Ay, Jesús Hagamos una cosa Chicos Una cosa, profe Una cosa Chicos, escúchenme Me ha dado gusto verlos Cuídense bastante Pero yo no lo vi ¿A qué estoy? A su profe Pasar a su profe Qué guapo, profe Gracias Profesor, pase su número No te voy Te malcriaba A ver, salón Aquí es su número A que es ahora Atención Ya, voy a ver Voy a conversar con los tutores Ya voy a ver cómo podemos hacer Ya voy a ver Voy a conversar con los tutores Profesor, mire el chat Profesor, mire el chat Por el momento Mire el chat Profesor, mire el chat Escúcheme Por el momento Cualquier duda Escríbanme por el chat Y yo les contesto ¿Cómo se escribe por el chat? Rapidito, profe Mándame un mensaje Mándame un mensaje ¿Ya? ¿Cómo es eso? Agregue, profe Mío, profe ¿Cómo se escribe? Ya, escúchame No manden foto Con un papel con tu pregunta Está complicado Hagan silencio Y escuchen Voy a enviar un tutorial Me voy a grabar yo Enviando mensaje Lo voy a mandar A los papás Para que ustedes vean ¿Está muy de acuerdo? Voy a enviar un video Acerca de cómo se mensajea Por educar Y es facilísimo ¿Está bien? Ya A ver Es que todos hagan silencio Todos en silencio Un ratito ¿Hay alguna pregunta De alguien? Ninguna ¿Cierto? Ya está Todos en el chat Profe, es un número Ya, está Profe, profe Todos en el chat Profe Dime Dime tu nombre Soy Ítalo Ya Soy Ítalo Ítalo Tengo una duda Dime Tengo una duda Ítalo, rápido Porque se corta la clase ¿Cómo era este? O sea ¿Cómo puedo identificar Yo en uno de los problemas Cuál es trascendente O algebraico? Porque no entendí bien Ese punto No, no, no Mira acá Ítalo Mira la página Mira la página 24 Profe, desactiva el chat Algebraico Es cuando está así Cuando sale De una ecuación Y sale con raíz Mira a ver ¿Te das cuenta? En cambio Trascendente Es cuando está así Muros decimales infinitos ¿Me dejo entender o no? ¿Lo viste? Sí ¿Ya? Ok, Salón Para la próxima clase Vamos a mejorar Algunas cosas Voy a modificar el sistema Para facilitar Cambio de sitio Voy a modificar el sistema Para facilitar el audio Y que todos puedan expresarse bien ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe Porque no se entiende nada Sí, profe Sí, profe Pone la televisión No se entiende nada tampoco O los que tienen ruidos externos O los que tienen ruidos externos No más Ya, sí Ya Ok Por eso Voy a modificarlo Para tratar de anular Esos sonidos ¿Ya? Profe, profe Tengo una pregunta Antes que cortes Dime tu nombre He dicho que me iban su nombre Sebastián 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 Dime ¿Puedo tomar Captura de pantalla Lo de Santillana Y se lo paso por Word Ya hecha la tarea? Claro No hay problema Ahí déjalo más Claro Ya Listo Bendiciones a todos Me ha dado gusto Verlos y escucharlos Correcto No, profe No se va yo Profe, profe, profe Hola Profe Dime La clase la va a subir Al canal del colegio Sí, la voy a subir La voy a subir Y vamos a escucharnos nosotros Salud Ya Salud Cuídense Cuídense